Buenas cáncer, vamos a tirarte las cartas del amor, del trabajo y su vida personal, tu familia, a los cánceres. Vamos a ver cómo están los cánceres, vamos a ver cómo está el ánimo. Siento los cánceres como con el ánimo caído. Levántense, que nadie se ha muerto de querer y que no lo quieran, nadie se ha muerto. Levanta la cabeza y sigue adelante. Tú eres una persona muy compartidora, tú compartes todo lo que tienes, ¿oíste? Más sin embargo, hay personas que te rodean que son unos avaros. Pero tú tienes tu alma tan, tan, tan blanca y transparente, que tienes confianza para dar y recibir. Porque tú das porque tú recibes. Y ten confianza en tu futuro, porque tu futuro va a venir la curación de todos los problemas que tú tienes. Vas a viajar, ¿oíste? Todo está en que te lo propongas. Vas a encontrar, vas a encontrar la plenitud que te hace falta. Una plenitud para que te sientas plena en todo. Va a haber un cambio en tu vida total y rotundo. Por lo simple y lo ordinario. Hazte la idea que lo que pasó fue un juego. Hazte la idea que eso fue un juego unos días y ya. Hazte la idea. Porque la transformación viene para ti. ¿Oíste? Así que ten mucha paciencia. Y espéralo. Que cuando tu voz interior te diga, es cuando es que el Creador te manda. Sé creativa. Sé creativa. Hay cosas con... Vaya a ser creativa para que hagas más cosas de las que estás haciendo. Si tú... Si tú creas más cosas, entonces tienes más tiempo para madurar, ¿viste? Y todo despacio. Todo despacio que va a venir tu avance. Y tu pareja. Y tu pareja para toda la vida. Va a venir también. Si estás postergando algo. Estás postergando algo. Dice el maestro. ¿Oíste? No postergue las cosas y acaba ya. Voy a hacer lo que tienes que hacer. ¿Oíste? Vas a empezar con intensidad. Y abundancia. Así es. Tu mente está un poco... Como media... Media confusa, ¿no? Lo que tienes que hacer es soltar todo lo malo. Soltar todo lo malo que vas a renacer. Y tú te vas a dar cuenta. Más allá de la ilusión vas a ver las cosas. ¿Oíste? Así que... Ponte para lo tuyo. Y darte cuenta que tú existes. ¿Oíste? Y tu conciencia está limpia de todo lo malo. De todo lo malo. Porque los cánceres son muy buenas personas. ¿Oíste? Muy buenas personas. Muy buenas personas. Muy buenas para la familia. Demasiado para mi... A mi hijo. ¿Vamos a abrirte el paro? A ver cómo... ¿Cómo están los cánceres? ¿Cómo están los cánceres? En las relaciones. El trabajo. El salud. Me dicen que hay un cáncer O algunos cáncer que le duelen mucho la cabeza Tómense la presión o a veces el azúcar Porque el azúcar duele la cabeza también O este Que por una incomodidad Puedes pasar tremendo más rato Aquí alguien Aquí alguien está Lamentando una y mil veces Una y mil veces Ver peleado Ver pelearse con una persona Que le iba a brindar matrimonio Que tuvieron un problema Tuvieron un careo Tuvieron Problemita Pero la justicia llega La justicia llega ahí Vas a sacar Todas las energías malas Esas que tú tienes dentro Que todavía te molestan y te queman Por amor A alguien Lo que tienes que hacer es acabar de centrar tu cabeza Oíste Oíste Sienta tu cabeza Y a tu familia Porque tu familia viene Y viene con tremendo éxito Oíste Del pasado Tú vas a volver con tu pasado Tú tienes miedo Volver con tu pasado Volverte a enfrentar Oíste Pero yo creo que ya tú Ordenaste las ideas Sí Estás herida hasta el final De tu corazón Pero tú quieres trabajar Para estar en un futuro Con todo lo que te hace falta Y no contar con nadie Para empezar un nuevo Un nuevo comienzo Con mucho paseo Estás en cuestiones de papeleo Pueden ser cuestiones de papeleo De migración O algo de eso Te van a investigar Oíste Tú vas a avanzar Oíste Monetariamente Tú vas a avanzar Y tienes en mente Poner un negocio también Oíste Un negocio estable Pero tienes que cerrar un ciclo Para empezar otro Ya tú perdiste la ilusión Pero la vas a volver a recobrar Oíste Esa ilusión que ya tú perdiste Tú de nuevo la vas a cobrar Porque es así Porque viene así Sufriste mucho Pero mira Va a haber un cambio En tu vida total y rotundo Que tú Vas a ir adelante Así mismo Así sea Con espada Con lo que sea Tú vas adelante Y con mucho amor Oíste Te sale Un corte Un corte Pero tú vas a empezar Oíste Ya tú vas a empezar Con Vaya Con el machete en la mano Como diciendo A mí no me vuelven A hacer lo mismo ¿Entiendes? Miras a lo lejos Miras a lo lejos Y tienes muchos planes Oíste Tienes muchos planes En el futuro Muchos planes Tienes el plan De cruzar el mar Tienes el plan De hacer viaje Pero tienes que salir Del encierro Que tú estás Tienes que salir De esa prisión Que tú misma Te metiste Oíste Sale de ahí Que a ti Te va a venir Una pareja estable Puede ser Que esa pareja Tenga otra pareja Oíste O que salen aquí Que está casada O casado Y se van a hablar Verdades Muchas verdades Oíste Muchas verdades Que no se sabían Podría todo Haber una claridad Oíste Y ese te va a quitar Ese dolor tan grande Que tienes en tu pecho Porque alguien Te va a ayudar Pide la yemaya Pide la yemaya Que yemaya Te va a ayudar Y con mucha fuerza Oíste Con mucha fuerza Aquí te ve muy bella Aquí te ve como una emperatriz Aquí te ve como una pareja ideal Para una Familia También viene aquí Del pasado Y viene Y viene Con un son de pelea Te van a traer Una sorpresa Oíste Te van a traer Una sorpresa Pero Va a haber Un problema Sí Va a haber Un problema Sí señor No sé con quién Pero vas a tener Un problema Evita los problemas Porque los problemas Empiezan Y no se saben Cómo termina Oíste Aquí tienes Tienes cartas Muy positivas Y cartas Muy buenas Que yo sé Que vas a salir Adelante Oíste Y vas a tener Opciones Opciones Para ti Para que Escojas Puede ser Pues cojas A cuál país Vas a estar Puede ser Que escojas De amores Puede ser Que escojas De trabajo Oíste Porque ya tú No estás mongeando Ya tú te pusiste De pie Y ya estás En un son De guerra Oíste En un son De salir Adelante Mucho cuidado Que viene Un agente Puede tener Discusión Contigo Y viene Un agente Si es Si es Una pareja Puede venir Un agente Y irse Enseguida Oíste No ser Estable Oíste Pero bueno Aquí sale Aquí sale Que va a llegar La estabilidad A tu vida Oíste Y rápido Vas a Vas a dejar Ya toda Toda esa morreña Que tú tienes Toda esa soledad Y entonces El llanto Y la angustia Y la deprimición Y todas esas cosas Ya la vas a dejar Pero siempre Siempre Vas a mantenerte En acto Oíste Cuidado Con una persona Que te vaya A robar Una persona Que te va A reír De ti Eso te salió En todos los signos Cuando yo Los tiré ahorita Te salió Oíste Que te iban A robar Mucho cuidado Y puede ser Una persona Que venga A enamorarte Oíste Una persona Que venga A enamorarte Y te robe Algo Los papeles Dinero Tú mira A ver Mira A ver A quien metes En tu casa Y aquí hay alguien Muy 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 Deprimido Muy Deprimido Porque su pareja Se le fue O se le va a ir Porque hay Hay tres Hay un trigo Oíste Una persona Del pasado Viene Va a hacer Un viaje Para venir Porque tiene Deseo De estar contigo Tiene deseo De tenerte Y va Y va a haber Fiesta Va a haber Celebraciones Oíste Alguien se alejó Alguien se alejó Solo Porque se sentía Pobre Se sentía Vaya que Él mismo No valía nada Él era No era nadie Entiendes Él mismo Se estaba Poniéndose Deprimido Él mismo Diciéndose cosas Pero te salió Mira Al lado De que tú dices Que tú no Que contigo Que tú no tienes nada Y que tú no tienes nada Que mira Tú sí tienes Mira Amor Te va a venir Y vas a tener éxito Y estabilidad ¿Oíste? Si te han echado Te han echado Brujería En los otros signos Yo lo dije Te han echado Brujería Pero yo dije Que me escribieran Para decirle De qué forma Ellos pueden resolver Su problema Allá en su casa Sin cobrarle Yo no le voy a cobrar A cuando yo hice Los otros signos Oí Que mira Te volvió a salir La misma lectura Tú eres muy buena Tú eres muy caricativa Oíste Vas a tener un viaje Con éxito Con mucho éxito Oíste Pues si ahora Una persona Te va a ayudar Te va a ayudar Y vas a salir Exitosa Oíste Quítate esa venda De los ojos Para que no puedas Avanzar Quítate esa venda De los ojos Porque tú vas a avanzar Con estabilidad Oíste Porque tú eres Porque tú eres Una persona Una persona Que no te quieren Dejar soltar Que no te quieren Soltar Porque tú eres Una persona Muy estable Oíste Eres una persona Para una casa La mejor Oíste Cáncer Cáncer Acuérdate Acuérdate De tocar la campanita Suscribirte Y Y hazle like Oíste Mis amores Yo siempre Me acuerdo De ustedes Siempre estoy Haciendo videos Para ustedes Para todos los signos Así es Faltar César Por si Que me den like Se suscriban Y toquen la campanita Para que Que tú te manden más Porque yo hago Todos los días Oíste mi vida Bueno Cáncer Vamos a volver A tirar Oh Bueno Tú vas a tener Estabilidad De que la vas a tener La vas a tener Aquí te pasó algo Algo Que estás Muy mal Estás muy deprimido Sale de esa deprimición Porque yo te lo digo yo Vas a estar estable Vas a estar estable Te lo digo yo Vas a tener tu familia Oíste Así 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 Vas a tener Tu familia Y posiblemente Con algún signo De agua Oíste No es que sea De verdad Sino que Posiblemente Si tú la conoces Posiblemente Ya tu vida Se va a aclarar Mi vida Ya tu vida Se va a aclarar Puede ser Que en el trabajo Alguien quiere Probar fuerza Contigo Oíste Mucho cuidado Mucho cuidado Alguien se va De una relación Alguien se va O alguien se va A hacer un viaje Porque Donde estaba Se sentía Muy mal Lo estaba Matando Donde estaba Era discusión Tras discusión La familia Se metía Oíste Él se fue Él se fue Y va a ir A una persona A brindarle amor Una persona Que dejó Atrás Oíste Una persona Que cuenta El dinero Una persona Que es muy Organizada Con el dinero Le gusta mucho Contar y contar Y contar El dinero Cuanto queda Cuanto gastaron Es como una Económica Así Así Todo te va a ir bien Todo te va a ir bien Si hay alguien Que está contando Y contando El dinero Porque quiere Tener un dinero Y lo vas a tener Oíste Y tú sabes Quién es A quién Se lo estoy diciendo Esa persona Lo sabe Ese viaje Va Porque va Y vas a tener Una familia Muy feliz Oíste Sí Vas a tener Estabilidad En el dinero O que trabajaste Como una yegua O como un caballo Oíste Vas a tener Un hombre O una mujer Que venga Que es casada O casado Oíste Alguien se va De una relación Y la persona Se queda llorando Se va de la relación También Porque no 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 se llevaba No No eran Compatibles Ellos dos No tenían química ¿Entienden? Vas a triunfar Vas a triunfar Vas a triunfar En todo Lo mismo en el trabajo Que económicamente En todo Hay alguna gente Que te está celando Oíste Hay alguna gente Que te cela horriblemente Hay una persona Una persona Que es mala Mala Villana Una vieja Mucho cuidado Con esa vieja Oíste Que esa vieja No cree En nadie Viene alguien Del futuro Con estabilidad Oíste Sí Una persona Te ve a ti Cáncer Que eres una belleza Que eres una reina Oíste Que eres la persona Ideal Para estar contigo Si eres una persona Para una casa Ideal Ya te digo Esa persona Te lleva Te lleva En su pensamiento Fíjate Si es así Que te Vaya Que te puede Hasta pintar Vaya Fíjate Si es así También te digo Y yo repito De nuevo De nuevo Que tienes Brujería Echada Te lo voy a poner Abajo Para que hagas Lo que tienes Que hacer Para que te quites Eso Oíste Oíste Cáncer Mira la brujería En un cementerio Oíste Es con magia negra No es cualquier cosa Pero mira Con lo que yo te voy a mandar ¿Ve? Se va Porque se va Y tienes que salir adelante Y pienses más para arriba Y te pongas triste Y mire para adelante Que tienes un futuro Espléndido Espléndido Tienes el futuro Oíste Una persona Que tiene dinero Te va a ayudar Ten cuidado Que puede venir Una gente A tener una discusión Contigo Oíste Alguien te vigila Oíste Cáncer Alguien te vigila De lejos Alguien que Tú le gustas A esa persona Oíste Porque está Defondándose De amor Por ti Si perdiste La ilusión La vas a volver A coger Oíste Vas a volver A coger Tu ilusión Un sueño Que tú tienes Se te va a cumplir Si Alguien quiere Estar contigo Porque tú eres Estable Y eres Muy buena Persona Y contigo No le va a faltar Nada Alguien quiere Estar contigo No sé No sé No sé Si yo creo Que sea Del pasado O del presente Tengo que Preguntar Eso sería Una Una pregunta Personal Porque ahí no me va a salir Tiene que ser Nombre y apellido Aquí salen En tres En tríos Los que están en tríos Tienen que tener Mucho cuidado Oíste mi vida Porque pueden Pueden agarrarlo Los van a agarrar Salcan de ahí O peleense Con el marido O con la mujer Porque los van a agarrar Lo que se va a formar El show de billeta Aquí sale Que viene algo Muy pronto Algo que tú deseas En el En el trabajo Hay una persona Que te tiene Una envidia Mi vida Pero una envidia Que si Los ojos Mataran Ya te hubieran Matado ¿Viste? Tú tienes deseo De volar De volar Y perderte Donde estás Sí Tú vas a A salir adelante Mira aquí te sale Nuevo comienzo Oíste Puede salir también Embarazo Si no lo quieres Evítalo Porque vas a quedar embarazada Eso con otros cáncer Oíste El éxito viene Si quieres pedirle Un consejo A cualquiera Pídeselo A un cura A verte una iglesia Y pídeselo A un cura Y confesate ahí Y a ver lo que te dice ¿Viste? Aquí también está Que hay mucha lamentación Por verse Peleado con una persona Que podías haber tenido Una familia estable Sí Pero hubo un corte Pero tuviste ese éxito Tienes deseo De estar con una persona Pero eso es pasión Lo que hay Deseo de estar Con una persona Para Pasión Eso es pasión Y fuego Lo que hay aquí ¿Viste? Eso no es enamoramiento Eso es Algo Como En permiso Vaya Ya vas a soltar Vas a soltar Todas las cargas Todas las cargas Que a ti Te pesan ¿Oíste? Todas las cargas Las vas a soltar Y te vas a sentir Livianita Tu vida Va a coger Una balanza Tu vida Va a coger Un equilibrio Y tu vida Va a ser Perfecta En juicio A favor propio Hay un juicio Que hay para ti Que es a favor propio Hay cosas Que tienes que hablar Con alguien Que nunca se lo has dicho Y se lo vas a decir Puede ser Que te enferme ¿Oíste? Mira a ver Los dolores De cabeza ¿Oíste? Mira a ver Los empachos Pues dijeron Que puedes empacharte ¿Oíste? Puedes empacharte Y Y coger hasta fiebre Hay una persona Que es así Y se tocan los senos Y le duelen Tienen que ir A un médico ¿Oíste? Tienes que ir A un médico Porque eso te tiene Bastante Vaya Bastante Machaca ¿Entiendes? Siempre lo estás Pensando Acaba de ir Al médico Que también No tienes nada Y estás pensando Cosas que no son ¿Entiendes? Y te estás poniendo Como Como triste Con gusto ¿Me entiendes? Va a haber una guerra Una guerra que Una guerra que te vas a retirar de ella Tú mismitica vas a hacer Y coger los gelines Y te vas a recitar A retirar Uy A retirar Porque La guerra no No La guerra no debe Ni decirte Chicas ¿Por qué? ¿Para qué te vas a bajar? ¿Por qué te vas a bajar? En esa guerra Pueden hasta matarte Las peleas No dan nada Alejate ya De todo eso Hay una persona Que va a tu casa Una persona Que es una zorra ¿Oíste? Una persona Que te vigila Una persona Que te vigila Como tú te vas Para entrar Ahí a la casa Mucho cuidado Oíste A los casados Que cuando tú Te vas Entra Otra persona Esa persona Trabaja mucho Los cáncer Son muy trabajadores Pueden ser Que caigan embarazadas ¿Oíste? Aquí tiene embarazo Aquí tiene un cambio De vida Un cambio de vida De lo malo Para bueno De lo malo Para bueno Te vas a encontrar La pareja ideal El verdadero amor Y te lo vas a encontrar ¿Oíste? ¿Oíste? Sí Y es una bella persona Una persona Espectacular Para que tú sepas Bueno Bueno Aquí dice De que A ustedes Le están echando Brujería Para Para De esas Bueno A ver Pues aquí Entonces Vaya Para poner Para poner La relación En En desequilibrio Vaya ¿Entiendes? Y vas a Coger un equilibrio Vas a Coger un equilibrio Porque Lo dicen En las cartas Aquí al lado Las que están Desequilibradas Van a Coger Un equilibrio Sí señor Y los que tienen Dos mujeres O dos hombres Que se pongan Para las cosas Porque lo van A coger Lo van a Coger A ver Un cierre De ciclo Pero vas a Abrir otro Que van a Coger Aquí está Ha salido Una pie de veces Unas cuantas cartas Que dan eso Cuidado Con padres E hijos Que se vayan A las manos Oíste La familia Que lo eviten Y se puede Ir de la casa Uno Oíste De la misma Problema Hay alguien Que está Enamorado De ti Oíste Y quiere hacer Festejo Y todo Para decirte Que está Enamorado De ti Para hacer Una familia Feliz Un buen Un buen Un buen Un buen Para cáncer Para cáncer Trabajo Salud Oh cáncer Se te va a dar Todo Mi vida Todo Se te va a dar Todo Todo Se te va a dar El amor Que te tiene Así va a venir Otro amor Y te va a sacar Te va a sacar De esa deprimisión Vas a tener Dos opciones Cualquiera De esas dos opciones Que cojas Puede ser Un camino malo O un camino bueno Oíste Tienes que fijarte Con tu intuición Coger La persona Que más Buena sea Oíste Alguien no te quiere soltar Porque eres una persona Muy estable Oíste A ti te gusta ser Una persona estable No una persona De esas Regadas No Una persona estable ¿Lo viste? Y te sale de nuevo La brujería ¿Lo viste? Se sale puridad ¿Oíste mi niña? O mi niña Cáncer Cáncer Tienes opciones Para escoger Lo mismo de trabajo Que de Amistades Que de novia Que de mujer Lo que sea Ay Pero este sale El sol Y el haz de oro Mija El pesante es así Yo te voy a poner A ti Lo que tienes que hacer Ahí Abajo Yo te lo voy a decir Lo que tienes que hacer Para que salga adelante Y te quites La brujería Mierdera Esa que te echaron Vas a tener opciones Va a venir una persona Que habla muy bien Y tiene mucho desenvolvimiento Vocal La lengua Vaya Te convence Con cualquier cosa Mucho cuidado Oiste Que sea Mentira Aunque tienes El juicio tuyo Oiste El juicio a favor de ti Oiste Pero bueno Siempre desconfías Siempre desconfías Puede ser Puede ser un Leo Una Leo Puede ser una Una Leo O un Aria O un Sagitario Oiste Alguien se alejó De una pareja Alguien se fue Se alejó O lo votaron Que está Está en el frío Oiste Está pasando Mucho trabajo Mucho hambre Mucha necesidad Necesito que hagas Una revisión Ahí A ver si se puede Ayudar a esa persona Te va a llegar Te va a llegar El amor De verdad Mira El amor Bueno Bueno Míralo ahí Ajá Vas a ser Una familia Una familia Muy feliz Y se te van A resolver Los problemas Porque ya Tú estás Cansada O cansado De problemas Pero te vuelvo Y te repito Hay una persona Que te va a robar Hay una persona Que se ríe de ti No sé por qué Esa persona Sale Siempre 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 En ti Hay una persona Que te puede robar Mucho cuidado Aquí también Tienes un corte Y tienes Un éxito Ya tú Soltaste Todas esas cargas Ya que te tenían Obstina A la vida Cuidado Que cuando Conozcas una Para otra pareja Sea casada O casado Hay mucho amor Para darte Pero Estás Estás En el piso Vaya Estás Apuñalada Estás en el piso Apuñalado Estás Muy mal Pero La justicia Viene La justicia Divina Viene No tienes Ni Que levantarte Un dedo Mi vida Aquí Viene Una persona A darte Estabilidad ¿Lo viste? Así Viene Una persona A darte Estabilidad Y La rueda De la fortuna Gira Para ti Ten cuidado Que vayas A hacer Algún negocio Vayas A hacer Algo ¿Lo viste? Y te puedan Estafar Porque aquí Sale El diablo Que es mentira Engaño ¿Oíste? Eso va a venir Rápido Mira A ver Lo que vas A hacer Piensa bien Y si te pueden Estafarte Te van a Estafar De dinero ¿Oíste? Ya te estás Ya te estás Soltando Todo Todas las energías Malas Esas De tu pasado Ya te lo estás Soltando ¿Oíste? Ya te hubieras Perdido Hasta la ilusión Pero la ilusión Te va a volver De nuevo ¿Oíste? Porque Te digo Que va a venir Va a venir Un sueño Que tú Lo quieres Con ansia Ese sueño Tú quieres Ese sueño Y lo vas a tener ¿Oíste? Tú has reposado Mucho Y has pensado Mucho Y has sufrido Mucho Has llorado Mucho ¿Oíste? Pero te va a llegar Un mensaje Que va a ser Bueno Que no va a ser Malo ¿Oíste? Quítate la venda De los ojos Y sale adelante Así mismo Mira para el frente Mira para el frente Y olvida Todo lo que dejaste atrás Que al frente Te espera Un mundo De cosas Bellas Para ti ¿Oíste? Y te coloque Con eso Y vas a tener La estabilidad ¿Oíste? Yo sé ya que ya tú estás Que no puedes más ¿Oíste? Hay mucha lamentación ¿Oíste? Ya te digo Se van Que se van A descubrir Unas verdades Unas verdades Pero Esas verdades Se van a descubrir Todo tranquilo Todo normal Sin problemas ¿Entiendes? Después va a salir Que te van a revisar Los papeles Parece que vas Vas a casarte O Te va a llegar Algún papel De migración ¿Oíste? Tú vas a tener Que dar un dinero Ahorra dinero Vas a dar El viaje Con él Ahí está Por el mundo Ahí está El viaje Guarda dinero Para que puedas Hacer ese viaje Cuando te llegue Porque te va a llegar Y con estabilidad Así mismo Y te va a llegar Hasta el amor Posiblemente En ese viaje Tú conozcas A una persona Que te va a transformar Tu vida ¿Oíste? Con éxito ¿Oíste? Con mucho éxito Y mucha pasión Cuidado con los embarazos Caballero Que tienes ahí Un embarazo Me digo Bueno Ya todo va Va a solucionarse Poco a poco Todo se va a solucionar Sí Y va a coger El equilibrio Que hace falta Un equilibrio Total y rotundo Así mismo Viene matrimonio Viene festejo Viene cura De la enfermedad Viene conclusión De los problemas Van a ampliarse El negocio O van a hacer Un negocio Que ganaron La guerra La ganaron Así mismo Con tremenda fuerza Por ir para allá Así mismo Vas a seguir Por ir para allá Que lo que va a haber Que lo que va a haber Por ir para allá Bueno Bueno Vas a ver una claridad Que tú vas a ver Hasta el final Hasta el final Por ir para allá Ya tú tienes Tu vista clara Ya mi vida Así mismo Vas a encontrar El amor El amor de tu vida Lo vas a encontrar Puede ser Que haya algún problema Oíste Por eso El problemito Se puede resolver Ahí sale un problema Es que estamos Nada más Para problemas Y problemas Vaya Yo te digo Acuérdense De suscribirse De tocar la campanita Para mandarte Los videos Todos que hagan Y darle like Oíste Vamos a hacer Este Para el amor Con cáncer Vamos a ver Para mi cáncer Es bello precioso Dame un beso Bien grande Cuidado Que hay quien Puede venir Con careta Oíste Y no ser Y no ser La persona Que tú crees Oíste Mucho cuidado Con los engaños Ahí te salió Engaños Que te pueden robar Engaños Bueno Aquí está El compromiso Alguien te va a dar El compromiso Tu vida va ascendiendo A un nivel Más alto De compromiso Lo que estaba hablando Ve Vas a salir adelante Porque si Ay mira Mira Carta de los enamorados Viste Así mismo Exciende tu energía Alegre A los demás Estás Enamorado Factores Religiosos Puede ser Que afecten Los factores Los factores Religiosos Expresa Tu amor Oíste Adelante Haz el gesto Romántico Si te gusta Alguien Díselo Y ya Y adelante El carro Adelante El carrito Loco A ver Cuán Más Hay que darte Otro Poquitico Más A ver Cuál Por el pojo Vamos a coger Los ángeles Estos ángeles A ver Qué es lo que dice El consejo Qué consejo Te dan Vamos a ver Consejo Para cáncer Ángeles Consejo Para cáncer Para su amor Para su vida Para todo Consejo Para cáncer Vamos a ver Vamos a ver Dos Tres Hay que dice Por el milagro Del amor El príncipe angélico Del sur Dejo irse Todo dolor Y tensión Mientras floto En el mal Del amor divino Estás oyendo Viste eso Lo que dice Dejo irse Todo dolor Y tensión Mientras floto En el amor Divino Qué bonito Menos cáncer Mis amores Ya que te hice Una lectura Súper larga Para que de verdad Te sientes ahí A oírme Un besito Para todo Y acuérdense De suscribirse Dar like Y compartir Besito Mis amores Antes Sin Manta A Oírme Des Mis emos